Bueno, estoy aquí en la selva, donde nuestro pelotón de soldados está teniendo un día de supervivencia. Y les quiero mostrar algo súper interesante. Esto se llama ración. Tiene bastantes calorías, proteína, grasa, carbohidratos, para que puedan aguantar todo el trabajo físico que tienen. Yo evidentemente no me lo podría comer en este momento, porque quedo rodando. Bueno, ellos les dan este paquetito para que sobrevivan. Es como su lonchera, pues. Entonces, ya aquí lo que trae. Trae el desayuno, el almuerzo, la comida y energéticos. Tiene una por... A ver, que hay adentro. Miren esto. Arroz atollado empacado al vacío. El arroz atollado. Esto es... Ah, bueno, esto ya lo había abierto yo. Hay arepa. Arepa con queso. Maní cubierto con chocolate. Aquí hay que un refresco hidratante. Hay unas pastillas para limpiar el agua. Sirve las pasas. Ay, no, eso está muy chévere. Vea, pues. Bueno. Sobrevivir a la selva no es fácil. La vida de nuestros soldados es dura. Este programa me está dejando muchas enseñanzas de nuestros héroes multimisión. Esto es? Sondaos 1.0.